Música Bueno amigos de gente, ¿qué tal? ¿no suena? Hola, hoy les voy a hacer un videito rapidito de más o menos cómo hacer crecer a las crías, cómo llevarlas a adultas en 4 meses, aproximadamente 4 o 5 meses que ya ellas estén listas para reproducir, pues hay muchos veteros que me escriben y me dicen que dorman, se me pasmaron, tienen 3 meses y siguen pequeñitos, no hacen nada, bueno, la cuestión es la siguiente, es la dedicación, la preparación y tener alimentos que tengan altos valores nutricionales como el espectrum, la artemia, papillas, también se les puede dar el hígado y el corazón de res, por ejemplo el corazón y el hígado tienen vitaminas, son alimentos que contienen sangre de los animales, de las vacas, por ejemplo, y de ahí se les puede, este, uno los hierve un poquito de tiempo y se los va echando coladito, o sea, lo pasan por un colador donde salgan tiritas y se les da lo más blandito del hígado, ¿no? Bueno, mis métodos son los siguientes, a pesar de que no tengo tanques y eso, mis peces, bueno, en 3 meses pueden lograr este tamaño, pues, en 3, 2 meses y medio, y bueno, ya en 4 están más o menos así, pues, 4 meses y medio, 5 meses, fíjense, este, la idea es, bueno, si ustedes les explico, hay peces que se desarrollan más que otros, hay unos pequeñitos y unos más grandes, entonces lo que uno va a hacer es que esos pequeñitos los va lanzando en otro lado, este, como este, los va lanzando en otro lado y, este, los más grandes, además de que son los más vivos, los que más comen, van a tener oportunidad de comer más, pues, estos pichurritos no les van a quitar comida y ellos, aparte, en otro lado, si van a tener oportunidad de comer más, porque los grandes, o sea, es una cadena, pues, y los vamos a ir separando por tamaño, claro, este, hay gente que mantiene sus líneas y, bueno, los suelta, no los quiere mezclar con otros, pero hay veces que hay que hacerlo, pues, para salvar esos pasmaditos y eso, y que los más grandes también se sigan desarrollando, se pueden separar por grupos de 10 en 10, de 20 en 20, depende de las cantidades que haya para que tengan más comida, ojo, este, se les puede dar artemia, gusanos, hígado, larvas, larvitas rojas, gamarus, todo ese tipo de cosas, a partir del mes ya ellos se pueden comer una larva, ya cuando tienen un mes de vida, este, bueno, por aquí tengo unos que, que tienen un mes y algo, estos son hijos de barba negra, fíjense como están ya, este, yo, por lo general, mínimo, mínimo, le doy dos veces al día comida, que es lo ideal, pues, dos veces al día, cuando mínimo, se le puede dar tres, una temprano en la mañana, una al mediodía, igual como un ser humano, y una en la tardecita, antes de que oscurezca, preferiblemente, yo se los doy de noche, porque, bueno, mi trabajo no me lo permite dar más temprano, pues, por decir algo, este, y ellos van a ir desarrollando, como me dijo una vez el pavo, que es uno de los personajes a los que yo veo que le crecen más rápido, eso parece magia, él me dice, el beta es como una, como un becerro de engordo, pues, uno les da comida, les da comida, y les da comida, y van a comer, van a comer, bueno, hasta cierto punto, pues, llega una etapa en el beta, en que les puede dar hidropeza, pues, cuando ya se empieza a su adultez, hay que cuidar las dietas, ya después de adultos, tres, cuatro meses, uno, uno los cuida, pues, uno les da, bueno, yo les puedo dar a ellos adultos dos veces máximo, pero tampoco es que les voy a llenar, que coman y esté todavía la comida ahí, porque les puede dar hidropeza, obstrucción, se pueden enfermar, la comida que se les muere, le va a podrir el agua, entonces, bueno, pendiente con eso, importante los cambios de agua, en las crías, le sifonean el fondo, le limpian lo de arriba con una mallita finita, van agarrando todo lo que les va quedando arriba, y les echan agüita nueva por goteos, a una temperatura ideal, no es que le van a echar agua del tubo calentísimo, porque se pueden morir, se pueden pasmar, este la temperatura siempre entre 28 y 30, para que ellos crezcan tranquilos, sanos, y ya a partir de un mes, después que desarrollen el laberinto, tres semanas, les pueden poner un filtro esponja, y ellos van a crecer felices, y el agua les va a durar un poquito más, y bueno, ese es el secreto de las crías, darles comida, darles alimento, este, que estén en bien, pues, no es que los vamos a tirar así, hay personas que sí, pues, que, por ejemplo, el caso del amigo Ibrahim, del Juan, que los tiran desde que nacen en un tanque grande, pero ese tanque tiene fulio infusorio, es un espacio gigante donde el agua va a durar mucho, pero en espacios pequeños el agua hay que cambiarlo, porque ahí desfecan los peces, desfeca el caracol y eso, y en las heces tienen algo, este, lo leí por ahí, que producen algo en el agua, una feromona o algo así, que detiene el crecimiento del pez, por eso es importante en los lugares pequeños limpiarles el agua, este, por aquí tengo unas crías de super bla, yo las tape todas oscurito, y a mañana les empecé a dar arte, me salieron súper poquiticas, no, vi, pude ver como 10, máximo, que ojalá que hayan 30, porque uno siempre ve las poquiticas, y después es que salen esas bichas comiendo como locas, este, y bueno, ya saben lo que tienen que hacer para que las crías no se le queden, no se le puede dar una sola vez al día, porque va a llegar al mes y ese animalito va a seguir pasmadito, el cambio de agua importante, la temperatura, de pronto el filtro esponja que va a hacer que se chupe todo lo malo, ojo en las zonas frías, porque pueden darles arenilla, las arenillas, el punto blanco los pasma o los mata, una de las dos ya me pasó, este, con una puesta, me les dio arenilla, bueno, no me había dado cuenta porque estaba en un lugar cerrado así que no se ve, y cuando me puse a vigilar, bueno, ya tenían full arenilla, nadaban raro, y esos peces se me pasmaron un tiempo hasta que, bueno, los curé, los separé, cuando les di arenilla a las crías, ustedes las separan en potecitos así, de 5 en 5 más o menos, este, y las van poniendo en un lugar cálido, si no tienen té calefactor, las ponen un cuarto cálido, oscuro, les ponen su suavecito, su gotica de azúcar de mitileno, bactericida, ese tipo de cosas, una conchita pequeñita de metro unidad, son porque son crías, eso tampoco las va a matar, pero las va a curar, este, y bueno, ya saben, una respuesta aquí rapidita para mis amigos que quieren saber, que necesitan saber qué hacer para que sus crías no se les pasmaran, y bueno, aquí tengo ya unas hembritas que ya se pueden salir a la venta full escamas, vienen de Black Dragon, buenísimas, mirenlas, bellísimas, para que sigan con sus, para casarlas con sus peces importados, que trae por ahí el amigo Castelli, muchos otros, bueno, estos fue otro tip vigente de Veta de Venezuela, prepárense con alimentos antes de sacar una apuesta, recuerden estar preparados, no es que vamos a sacar una apuesta y después dorman, que le voy a hacer, que le he hecho, de qué, no, tienen que estar preparados, estudiar, ver cómo va a levantar una apuesta y para que sea exitosa, bueno, esto fue todo en Tveta de Venezuela, hasta un próximo video.